Hoy para nosotros un gran paso, un gran paso en la trayectoria y el momento en el cual nosotros queremos llevar a Mega porque es el primer paso internacional en grande que nosotros hacemos. Estamos lanzando una distribuidora de contenido para que nuestros productos, los que nosotros creamos en Mega, puedan viajar fuera de nuestras fronteras y se puedan ver tanto nuestras latas, que son los productos que nosotros ponemos al aire, como adaptaciones de los productos que nosotros hacemos en otros países del mundo. El mayor reto que tenemos es poder conectar con las audiencias no solamente dentro de nuestro territorio, en Chile, que lo hemos logrado, sino que conectar con esa audiencia fuera de nuestro país. Sí, es un sueño. La verdad es que nuestro primer reto era posesionar el canal en nuestro país, hacer un canal transversal, un canal que llegue a toda la gente, un canal que era cuarto, muy lejos. Lo logramos posesionar más rápido de lo que esperábamos en el primer lugar. Hicimos esta fábrica de contenido de novelas que nos dimos cuenta que son de una muy buena calidad, por lo tanto había que exportar eso. Por eso esta sociedad para nuestros buenos contenidos, poder exportarlos hacia el mundo, en especial a Latinoamérica. Mira, hace un poco más de tres años se acercaron los ejecutivos de Mega a cuando yo trabajaba en Telemundo para que distribuéramos el contenido a nivel internacional. Fue una experiencia extraordinaria. La calidad de los contenidos, la calidad de las historias, los actores, todo era un paquete completo que nos permitió llevar los productos muy bien comercializados en toda la región. Yo trabajé específicamente en América Latina, donde logramos entrar fuertemente y ahorita es un reto muy interesante porque ya hay un producto maduro. Mega, con la creación de esta distribuidora internacional, está dando un paso muy relevante. La televisión está cambiando, pero nunca en la historia se había consumido tanta televisión dentro de las fronteras y afuera de nuestras fronteras. Entonces, nuestra apuesta, digamos, con Mega Media Internacional es que este contenido ahora, producido en Chile, creado y hecho por chilenos, sea capaz de cautivar audiencias regionales en toda América Latina y que a través de los guiones también llegue a los cinco continentes. Tenemos que pensar que hoy día nuestro público, sí, es chileno, pero también es un público global. Entonces, es un cambio profundo de paradigma. Gracias. 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 Gracias.